En el día de hoy es justamente necesario en nuestro, o la opinión del día, hablar al respecto del inicio del año escolar 2020. Un año escolar muy diferente a todos, a todos los años escolares que hemos tenido, y claro está, ¿por qué? Por la pandemia de la COVID-19, del coronavirus, que no sólo nos ha perjudicado a nosotros en el aspecto educativo económico, sino al mundo completo, porque es una pandemia. Y República Dominicana, señores, desde que esto inició, inmediatamente comenzaron las conjeturas, las opiniones encontradas, de qué iba a pasar con el inicio del año escolar en República Dominicana. Se pospuso, hubo, ¿verdad? Y fue justamente la fecha que cuando en aquel momento se pospuso para que iniciara, en el día de hoy, este 2 de noviembre, ahí vemos imágenes de lo que es el acto de apertura de este año escolar, donde 2.8 millones de estudiantes, según el Ministerio de Educación, están preparados o destinados para recibir el pan de la enseñanza. Pero un pan de la enseñanza que en esta ocasión será servido de manera diferente, pues, una metodología de manera no presencial y que ha acaparado la atención de todos los dominicanos y dominicanas, donde principalmente ha tenido, ¿verdad?, muchas críticas por la magnitud y cómo todo se pueda dar. Miren, señores, hay una inversión de unos 50 mil millones de pesos para el inicio del año escolar en República Dominicana. Y ojalá y que esa inversión que se haya hecho, en realidad, tenga los resultados. Aquí hay mucha gente, que hay que decirlo, claro está, que están apostando al fracaso de este proyecto de clase no presencial. Y yo les voy a decir algo, miren, todos sabemos, ¿verdad?, que nuestros niños necesitan recibir el pan de la enseñanza, que nuestros futuros profesionales necesitan desde ya comenzar a formarse. Hay una situación, hay una situación difícil en el país por la pandemia y que ha llevado a las autoridades justamente a crear ese mecanismo. Y si hay mucha gente que están apostando a que esto fracase, miren, permítanme decirle que está muy mal por ustedes, porque al contrario, todos debemos de poner el empeño, sacrificarnos, poner ese granito de arena para que todo salga bien, porque al fin y al cabo quienes van a ser beneficiados de los conocimientos son nuestros hijos, señores, son nuestros hijos. Ahora bien, ¿dónde está, a nuestro entender, la debilidad de lo que inicia en el día de hoy? Bueno, la debilidad inicia porque, como dice el refrán, el dominicano todo lo deja para último, y empezando por arriba también. Y le voy a decir por qué, miren, hoy, hoy justamente, aquí en algunos centros educativos, era que se estaban entregando los cuadernillos. ¿Y cómo es posible que si el año escolar inicia hoy, hoy justamente se comienzan a entregar esos cuadernillos de por Dios? Si había un tiempo para hacerlo, si se pospuso aquella vez para que iniciara hoy, para poder entonces prepararnos como debía de ser, ¿cómo es posible que hoy justamente se estén entregando esos documentos? Los documentos que servirán de soporte para que aquellos estudiantes que no puedan tener acceso al Internet, que no puedan conectarse, puedan hacerlo a través de los canales de radio y televisión que sean destinados para ellos. La realidad es la siguiente, señores. Hay muchas críticas ahora en torno al inicio del año escolar. Hay muchas críticas. Y será así durante un buen tiempo, porque es que somos nuevos en esto. Estamos comenzando. Estamos comenzando. Entonces, no podemos apostar al fracaso. No podemos apostar al fracaso. Y vuelvo y repito, ¿dónde sí está la debilidad? Estamos dejando para último lo que se podía hacer con tiempo. Aquí hubo mucho tiempo para prepararnos, señores. Aquí hay gente todavía, en muchos sectores vulnerables, recónditos, donde no puede llegar el Internet, que no saben qué van a hacer. Que no saben qué van a hacer. ¿Cómo sus hijos van a recibir ese pan de la enseñanza? Usted irá por radio o por televisión. Pero mucha gente todavía, aunque usted no lo crea, no tienen acceso a un canal de televisión, no tienen un televisor, no tienen un radio. Y ahí está el problema. Nosotros, a pesar de que mantenemos quizás un criterio diferente a las autoridades y a nuestro entender, es más, si yo hubiese sido el ministro, yo era partidario de que este año escolar fuera pospuesto y que iniciáramos con más fuerza, más tranquilo, ya el próximo año. Cuando quizás la pandemia, ya los padres y el país sintieron un poco más en confianza y los casos disminuyeran. Pero, en el día de hoy, el ministro Roberto Furcal decía que la pandemia no podía impedir, que no puede impedir que los niños reciban el pan de la enseñanza. Ojalá y que sea así. Pero para eso había que crear los mecanismos. Para eso había que crearlo. Durante todos estos días se seguirá hablando de muchos errores, e incluso en el día de hoy, no se pudo iniciar como se tenía previsto. Yo creo que estos días van a ser así, van a ser unos días para seguir probando, para ver esa conexión hasta dónde puede llegar. Pero hoy que inicia, no inició bien. Sí apostamos y somos creyentes de que en los próximos días esto pueda mejorarse, pueda alinearse por el bienestar de nuestros niños y de la educación de República Dominicana.